de las lluvias y cómo está afectando en el tránsito vehicular, nos trasladamos rápidamente a la ruta intraamericana a la altura del kilómetro ciento cincuenta y tres, veamos en pantalla lo que ha ocasionado las lluvias en ese lugar en relación a algunas inundaciones, hay dos carriles al menos que se encuentran inundados, preste mucha atención porque esto es con dirección desde Guatemala hacia el occidente del país a la altura del kilómetro ciento cincuenta y tres es aproximadamente medio kilómetro en donde se está registrando esta inundación pero acá hay que mencionar no sólo el hecho de la inundación debido a las fuertes lluvias sino como los conductores están utilizando el carril contrario para poder circular y no pasar sobre este charco que ya se ha hecho justamente por las fuertes lluvias y esto puede provocar fácilmente algún tipo de accidente de tránsito así que mucha precaución para las personas que estén circulando por este sector ya este video ha llegado a nuestra sala de redacción en donde hacemos el llamado entonces a las autoridades para poder realizar distintas diligencias especialmente para coordinar el paso vehicular en este punto que en algún momento podría ser bastante complicado en cuanto a no no sólo al tránsito sino a la vulneración por un accidente vulneración por un accidente no sólo al tránsito sino a la